Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Alemania 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio de Alemania de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Y fue una carrera muy loca, por si decirlo, en otras palabras, una carrera muy emocionante Porque hubo mucha emoción con respecto, con esto de que estuvo cayendo lluvia Y bueno, como sabemos, el ganador fue el neerlandés de la escudería Red Bull Max Verstappen Y bueno, el segundo lugar fue para Sebastián Fetel del equipo Ferrari, el piloto local que luego de largar en el último lugar saltó al segundo Y fue una muy buena carrera por parte del alemán de Ferrari Y bueno, y el tercer lugar fue para Daniel Viat de la escudería Toro Rosso Y bueno, y por primera vez desde el Gran Premio, y por primera vez desde 1992 Que hay dos autos con motor Honda en el podio Y bueno, también decirles que Sebastián Fetel hizo una muy buena carrera Porque como yo ya le dije anteriormente, se saltó desde el último lugar hasta el lugar 2 Y bueno, y aprovechó precisamente los errores de los pilotos del equipo actualmente campeón Mercedes Que bueno, no tuvieron tampoco una muy buena jornada Y bueno, también gran carrera de parte de Carlos Sainz Jr. que terminó quinto Terminó nuevamente los podios el piloto español de McLaren También terminaron Lance Troll de Racing Point, también terminó los puntos Y el tailandés Alex Albon también terminó la carrera los puntos Y bueno, por ejemplo, uno de los pilotos del equipo Mercedes El finlandés Valtteri Bottas abandonó a causa de un accidente Y bueno, Hamilton finalmente terminó en el último lugar Y bueno Y el monegasco Leclerc chocó en el mismo lugar donde se despitó también Hamilton Y bueno Sí, ha sido una carrera muy emocionante Y bueno, fue una carrera muy emocionante como ya dije con respecto a la lluvia Y espero que Fetel pueda ganar la próxima carrera Que será el 4 de agosto en el Gran Premio de Hungría En el circuito de Ungaro Ring Que será, como sabemos, el fin de semana próximo Y con eso después la Fórmula 1 se va de vacaciones Y con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós, camifuera, chao